Bueno, señores, continuamos. Abinader, de Cidna, nuevo director general de la Policía Nacional, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, emitió ayer un decreto en el que asciende a general y de Cidna, Ramón Antonio Guzmán Peralta, como nuevo director de la Policía Nacional, en sustitución del mayor general Eduardo Alberto Ten y Ten. La decisión está contenida en el decreto 557.23 firmado por el presidente de la República este 8 de noviembre del año 2023, el cual establece que el mayor general Eduardo Alberto Ten y Ten quedó colocado en honrosa situación de retiro por el cese de sus funciones como director general de la Policía Nacional y fue designado como asesor del presidente de la República. Hasta su designación como director de la Policía Nacional, Guzmán Peralta, director general de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset. Asimismo, el general Francisco Osoria de la Cruz, Policía Nacional, quedó designado director general de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, cargo que ostentaba Guzmán Peralta. Recordamos que el pasado lunes 23 del mes anterior, el mandatario de la República, Luis Abinader, al responder una pregunta de periodista durante la semanal, o Luis Abinader semanal, sobre el vencimiento del periodo de Ten y Ten en el cargo, dejó en suspenso sobre cómo accionaría respecto a lo que dice la ley. El mayor general Eduardo Alberto Ten cumplió el pasado martes 17 de octubre dos años al frente de la Policía Nacional, llegando al borde del tiempo máximo permitido por las reglas de esta institución. La ley orgánica 590-16 de la Policía Nacional, en su artículo 23, establece que el director de esta entidad sólo podrá ocupar el cargo durante dos años. Una directiva. Bien, así es que ahí están las imágenes. Hay gente cogiendo cámara. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre designación de nuevo director general de la Policía Nacional? Háganos el feedback. Manden un mensaje al 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Y le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. 829-451-3381. Adelante, Yerján Lantigua. Bien, efectivamente, de acuerdo a lo que establece al mandato de la ley 590-16, orgánica de la Policía Nacional, en su artículo 23, párrafo, establece que el tiempo de duración máximo del director de la jefe, del jefe de la policía, el director de la policía, director general de la policía, que no es jefe ya, es de dos años, un tiempo máximo de dos años. Pero también puede el presidente quitarlo antes de. Le permite la ley eso al presidente. No así le permite que vaya más allá. Entonces, siendo un mandato de la ley, el presidente está haciendo uso o cumplimiento del mandato de este artículo y sencillamente ha cambiado, ¿verdad? Lo puso en retiro, honroso, retiro, honroso. La palabra honrosa me parece retiro. Bueno, es una manera de decir. Es un término también de que no hubo falta. Exactamente. Es un término que está en la ley. Sí, pero es que ningún jefe de la policía, luego de ser jefe, puede seguir siendo jefe. Inmediatamente le queda en retiro. Todos, cuando en el mandato de la ley, quedan en retiro inmediatamente. Usted llegó a ser director general de la policía, sabe que cuando se cumplieron los dos años o cuando usted salga del cargo, queda puesto en retiro inmediatamente, independientemente de si sea por buena conducta o por mala conducta. Entonces, bueno, es un cumplimiento que está haciendo el presidente de este mandato como lo va a hacer con cinco jueces del Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora en diciembre. De manera que evaluar quizás más adelante los logros que tuvo el director general, no creo que hayan sido muchos los logros ni los cambios importantes que se hayan dado pese a que estuvo montado en el tren de la supuesta reforma policial. Bien, adelante, Francia. Bien, mira, Alberto Ten en su momento de designarse, estaba la policía en una situación muy cuestionada, ¿los recuerdan? Sí, por la muerte de los pastores, todo eso. Y llegó y como que le dio un aire diferente y ahí se activaron los mecanismos, aunque no hemos estado de acuerdo con la figura del español en el proceso de transformación que busca el país o el Estado en la dirección de jefatura mayor del presidente Abinader. Lo hemos dicho aquí y hemos estado en desacuerdo porque nuestra policía es algo que aunque estamos claros que hay que transformarla, tiene que ser transformada conforme a la realidad del país y de la oportunidad que tenemos para ver servidores públicos, porque es un servidor público, al servicio policial, con mejores calidad de salario y de vida para su familia, porque son las mismas condiciones, aunque en muchos casos hay desigualdad también por las facilidades que obtienen de una forma irregular o indirecta muchos jefes o muchos oficiales que no le va tan mal como al raso, como a muchos que han decidido llevar una vida cómoda, es decir, correcta. Y de eso hay mucho que hablar en la policía. Pero en el momento que Alberto Ten llega a la policía era un momento crítico y que él, por la simple designación, le dio un aire diferente. Y en su accionar y en lo que ha sido la jefatura de él, y lo digo por un saludo al general Natera de aquí, de San Francisco, que ha sido bien aplicada la estrategia de tenerlo y de ellos trabajar en conjunto, a pesar de que aún falta mucho, porque así lo dice la encuesta, que dentro de los problemas que afronta la sociedad, y le dice al Estado, miren, aunque usted está muy contento con la reelección y que usted ha sido un presidente diferente y que usted esto, no se va a reelección con un pueblo que está comprando comida muy cara, que está pagando alto costo de una luz que recibe precariamente, pero tampoco es lo que consume. Y cuando vamos al trabajo temprano, tenemos que ir con mucho cuidado porque la seguridad aún falta mucho. Eso es lo que dice, ¿verdad?, en términos amplios y generales. Bueno, pues yo espero que aunque no ha producido una reacción importante este nuevo jefe porque no tenía el background en principio de que pudiera ser visto como tal, ya llegó el tiempo de cambio y eso es una condición orgánica de la ley y que debe de ser cumplida por todo mandatario y qué bueno que haya sido producto del agotamiento en el cargo y en la función, no por faltas, ni más bien la policía la deja encaminada en el proceso de transformación, aunque tampoco estamos de acuerdo con los 1017 millones de chus en un hotel fracasado en la zona costera del Atlántico Dominicano. Y eso a mí me preocupa porque son costos que no sabemos cuáles serán sus retornos realmente en unas condiciones como está la policía. Bien. Gracias, Francis. Miren, yo no voy a comentar sobre el hecho mismo porque como explicaba el señor Lantigua, ¿Lantigua qué? De la Cruz. De la Cruz, el señor Lantigua de la Cruz. Es lo correcto, llegó el tiempo, hay que irse. Pasa, por ejemplo, con don Milton Wright. Para mí, para creo que la gran mayoría del pueblo dominicano, sobre todo los que tenemos conocimiento en el área jurídica, ojalá se quedara eternamente don Milton Wright, pero la ley dice otra cosa, no podemos forzar eso. A mí lo que realmente quisiera comentar es el hecho de que pienso que dos años es muy poco tiempo para un jefe de la policía. Decía Francis, como con cierto nivel de crítica jocosa, una directiva, una directiva de cualquier asociación sin fines de lucro, de la Junta de Vecinos. Digo, no, la de la Junta de Vecinos son más de 20 años. No, no, la de Unión, nada más. Ah, de la Unión. No, no, normalmente es cultura de la Junta de Vecinos que los presidentes casi son eternos. Bueno, la cuestión es que pienso que en muy poco tiempo, en muy poco tiempo, un jefe de la policía debiera de durar el período constitucional que dura el presidente que lo designó. Que en el camino, incluso, yo pienso que el período debía comenzar a mitad del período presidencial para que se mantenga en el anterior período, porque eso le obliga a la policía a crear una situación institucional mucho más fuerte y asendrada institucionalmente hablando. Ahora, es muy poco tiempo, definitivamente. Ningún jefe de la policía puede hacer todo lo que quiere hacer en una policía en dos años, porque la policía requiere de muchas cosas. Yo me imagino que Ten se fue con planes debajo del brazo que no pudo cumplir. Que no pudo cumplir. Tú lo decías ayer, en cierto modo, y yo no estoy en desacuerdo total con eso, Francis no estaba aquí, pero lo que Jean decía ayer era, analizando el tema de la reelección, y él decía, lo que pasa es que el pueblo dominicano también, cuando hablábamos de las encuestas, como que se ha ido moviendo hacia la creencia de que un presidente debiera de durar ocho años, dos períodos consecutivos, y quizás por esa razón también, los números de Abinader son a esta altura del juego, a pesar de todo, no son malos. Como una especie de complacencia, porque ya es un periodo más que no está mal, pero no en sí mismo, en concreto, lo que se debe de buscar en una gestión presidencial. Si tú te das cuenta, sucedió con Leonel, que le dieron ocho años consecutivos. Se dio con Danilo. Se dio con Danilo, y posiblemente se va a dar ahora con Luis Abinader. O sea que, en definitiva, yo pienso que es muy poco tiempo. Ahora, lo lamentable de todo esto es que la policía no va a cambiar. La policía es un establishment, la policía es un coto hasta cierto punto cerrado, la policía nacional, y usted ve que se habla de modificación, de transformación, se gastan unos millones en esto, en aquello, en lo otro, y luego la policía sigue igualita. Igualita, preguntándote en la calle, ¿usted tiene arma de fuego? No, yo no tengo nada de esto. Oye, el tigre con un escenario. Te pregunta, entonces el tipo es así, y pasa unos pesitos, una azul de dos mil, y el policía, ok, jefe, nos vemos. Óyeme, no, así no podemos seguir, así no vamos a poder avanzar. Cuando vayan, si viene de regreso el mismo vehículo, y lo reconoce, dice, no, dale para adelante. Sí, exacto. Ahora bien, ahora bien, concluiste, Amado. No, déjame, déjame redondear un poco. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que yo entiendo? Yo a veces me pregunto, ¿se le hará, se le hará un psicométrico a los policías cuando van a ingresar? Eso está contemplado. Eso está planteado. Sí, pero no se ha hecho nunca. O sea, que los que están, no tienen psicométrico. Mire, el Ministerio Público, cuando Leonel lo nombró en el 2004, ahí fue que me nombró a mí como procurador, se comenzó, Doña Aura, era la que dirigía la Escuela Nacional del Ministerio Público, que se llamaba en ese momento así, no era IES, o sea, un Instituto de Estudios Superior todavía. Y entonces, ¿qué se hizo? Se hizo dos cosas. Primero, se necesitaban, se necesitaban fiscalizadores para comenzar, ¿verdad? Se hizo un concurso para fiscalizadores y entraron 100 fiscalizadores en ese momento. Luego, luego, a los que había nombrado el presidente de la República, se le hizo la evaluación, se le hizo una evaluación, igual, el mismo proceso que pasaron aquellos. Y expulsaron a quienes no daban. 134 se fueron, incluyendo un amigo a quien yo siempre le he visto luces, no pudo pasar. Para mí fue lamentable, pero bueno, no pasó. Entonces, señores, eso es lo que hay que hacer. Lo que debió de haberse hecho en principio la policía era comenzar con el psicométrico. ¿Para qué? Para ver si los que estaban ahí daban para esa vaina. Y si no, buscaba a otra gente. Claro. Amado, ahora, vamos a echarle un chín de salsa y este lechón, ¿verdad? A propósito de que está llegando la Navidad. Ustedes saben, pónganme la imagen, porque, señores, por eso yo digo que este pueblo tiene que anotar las cosas para que luego pueda analizarla en el tiempo. ¿Cuál es? Vamos a retroceder en el tiempo. Pónganme la foto del jefe de la policía, de la actual. De la actual. Para ver si ustedes se acuerdan de él. Claro. ¿Ese no fue de la galleta? No. Pónganme la foto. No se acuerdan de él. Nadie se acuerda de él, ¿verdad? ¿Por qué no lo notamos? Ese fue el coronel que denunció el supuesto fraude del año 2020. Qué casualidad. Qué casualidad. A mí se me pareció. Anoten este dato que le estoy dando. Qué casualidad que justamente lo hicieran jefe de la DGC en el gobierno de Abinader y ahora jefe de la policía. No parece mucha coincidencia. ¿Cuál fue la denuncia que él hizo? Él dijo que se estaba preparando un fraude. Ah, que ya ve. Contra del PRM. Eso fue en el periodo municipal. Sí, sí. No, no, no. En el periodo presidencial. Recuerda que a partir de ahí fue que se provocó el tema de lo que tiene que ver con la protesta a nivel nacional. Y entonces él, conjuntamente con un técnico de claro que más nunca ha vuelto a aparecer. ¿Alguien sabe alguna investigación de eso? Ah, pero verdad que el técnico... El Ministerio Público ha investigado la investigación del supuesto fraude. No ha pasado nada. Y este señor, que ahora es el jefe de la policía, el director nacional de la policía... Favor con favor se paga. ¿Cómo, Francis? Favor con favor se paga. Gracias. Bueno, no es lo que yo iba a decir, pero gracias por adelantar. Pero realmente no tiene... Porque hay que ser... Yo tengo esa cuestión. ¿Usted llegó ahí? En su figura, da jefe, da jefe. No porque tenga talento necesariamente, sino por una coyuntura que lo coloque. Ya lo entiendo, porque este señor no tiene una historial policial en que se deslumbrara como un posible jefe, como lo era Ten. ¿Tú te fijas la diferencia? La imagen de Ten... Habría que ver su currículum. Ahora, no, no, ya la del currículum... Es posible que tenga mucho que ver con lo que dice Yaya. Yo tampoco lo voy a dar por sentado. Es una especulación, ya la voy a asumir mía. Puede ser que sea un talentoso jefe, policía, pero no tiene la misma, el background que traía consigo, que es lo que digo y es lo que reconozco en Ten, que y todos lo debemos de recordar. Que al momento de que Ten es designado, llegan nuevos aires a la policía y se les refrescó un tanto al gobierno toda esa tensión que tenía como si estuviera una institución perdida. Era así, recordémoslo. Y solamente el hecho de su designación vino como que aplacó las cosas y a partir de ahí se empezaron a hacer los trabajos. que de muchos de ellos, no estoy de acuerdo, vuelvo y repito, porque ya lo he dicho con respecto a que le ha correspondido hacer las transformaciones con un individuo que ya le ha leído el background, que no tiene la experiencia o no tiene en su haber profesional en el área policial en España. ¿Se refiere a Avila? Que no sea el de ser parte de una estructura que se le ha impuesto a este gobierno, sobre todo, de la USAID y de los organismos internacionales, como una especie de injerencia constante, perenne, que no nos ha dejado ser nosotros mismos. Y eso va también de la mano con lo que está pasando con Juan Bolívar Díaz, que es parte de ese grupo de la USAID. Ay, pero Juan Bolívar Díaz está muy bien, comiendo buenos quesos por allá, por España. Sí, en España, claro. ¡Olé! Ustedes no se acuerdan, Juan Bolívar es el esposo de la ex esposa de aquel caballero que se fue a vivir a España de los líos de Salvador José Blanco con muchos cuartos, Lo Batón era. Aquí anda Ruth con una blusa. Ha ido Lo Batón. Y me imagino que eso es lo que busca, que allá murió Lo Batón y quedaron esos cuartos. Y me imagino que le ha ido muy bien con España. Mira, Ruth, con una blusa verde. ¿Alguien ha vuelto a ver una blusa, una camisa, una bandera verde durante estos tres, casi cuatro años de gobierno? No, no, para nada. Ahora, esa bandera verde parece ser que tiene mucho poder para Luis Abinader. Porque no ha destituido inmediatamente, después de las declaraciones que ha dado dos veces, Juan Bolívar Díaz, respecto a ti, cuando el gobierno está llevando una lucha diferente. Miren, miren. Eso es una afrenta de ese señor. Hay datos que hay que tomar en cuenta. Primero, el nuevo jefe de la policía era la escolta asignada al presidente de la República. Eres escolta del presidente. Cuando primero estaba en Juan Dolio, luego era escolta del presidente. Y entonces ahí fue que vino la denuncia de fraude. Fue él que denunció el fraude. No, fue una acusación que se le hizo a él y a un técnico. Ellos fueron los que dijeron que se estaba gestando un fraude a lo interno de la Junta Central Electoral. Porque, denunciando a la Junta. Sí, exactamente. Ya entiendo, es el pago de un servicio. Bueno. ¿Sí? Bueno, bueno. Para buen entendedor. Gracias. Me dan el dato. José Michelén, ¿no recuerdan? Sí, sí, José Michelén. Era el esposo de la señora que hoy es esposa de Juan Bolívar Díaz y que se erradicaron en España. ¡Olé! Y Juan Bolívar y su esposa han decidido lograr encontrar un espacio en su país que le acogió en aquella ocasión. Y está muy bien en España, pero desde ahí está tirando fundazos. Contrario a lo que ha hecho el presidente y a la política exterior dominicana y a lo que está enfrentando en esta frontera con Haití. No con el pueblo haitiano, sino con grupos subversivos de ese pueblo que están pretendiendo provocar una desgracia ahí y no nos damos cuenta. No es el tema del que está buscando vida saliendo de esa desgracia que le han planteado para vivir. Me refiero a los que están allá dirigiendo esa desgracia y que están promoviendo el desaliento en la frontera. Y Juan Bolívar Díaz hablando de la forma que está hablando y no está destituido es porque el color verde tiene, parece ser para Luis Abinadero, mucho poder.